Pero tú no sabes lo que te va a pasar por estar agarrando a esos globos, ¿hasta cuándo? No me va a pasar nada porque tú no sabías que yo era insano ¡Ay, qué es esto! ¡Huele mal! Esta vez creo que es mierda ¡Quedaste lleno de mierda! No te rías, porque si te das cuenta, tú eres el que tienes el globo Bueno, yo soy un adulto, no creo que me vaya a pasar nada malo